SENSORES REMOTOS Los sensores remotos nos acompañan desde hace muchos años. Ellos expanden nuestra comprensión del mundo, permitiéndonos medir información que no podemos percibir con nuestros cinco sentidos. El espectro electromagnético es el rango de todas las longitudes de onda posibles en la radiación electromagnética. Cada objeto tiene su propia huella para cada longitud de onda, llamada resonancia, ya que todo objeto refleja, transmite y absorbe esas frecuencias de distinta manera. Con los sensores remotos somos capaces de medir esa energía electromagnética invisible que existe en diferentes cantidades y a diferentes longitudes de onda. La teledetección es una técnica capaz de obtener información de los objetos o de las superficies estando a una cierta distancia, gracias a los sensores que lo que hacen es captar las ondas que estos objetos rebotan hasta el sensor. Así tenemos sensores que son capaces de captar la luz verde o bien la luz roja. Y otros, en cambio, son sensibles a los infrarrojos. Todos los sensores remotos pertenecen a uno de estos grupos. Sensores pasivos, que detectan la energía electromagnética que ya existe. Y los sensores activos, que producen su propia energía electromagnética y miden cómo se refleja. De hecho, tu cuerpo está equipado con cuatro sensores pasivos. Tus ojos ven el reflejo de la luz electromagnética que emite el sol. Tus oídos escuchan sonido, que son ondas acústicas transmitidas en el aire. Tu nariz huele olores producidos por reacciones químicas. Y con el tacto, podemos sentir el vuelo de una mariposa o el calor del sol. Tenemos también un sensor activo, la voz. Escuchando su eco, podemos tener información sobre la distancia del objeto que la refleja. Para entender mejor la diferencia entre un sensor pasivo y uno activo, pensemos en una cámara que tenga flash. La cámara será un sensor activo cuando el fotógrafo use el flash en la oscuridad, ya que iluminará al objeto y medirá la luz reflejada que llegue a la cámara. Por otro lado, la cámara será un sensor pasivo cuando el fotógrafo no use el flash, ya que la cámara no estará emitiendo la fuente de energía necesaria para capturar la imagen. En ese caso, la energía vendrá de una fuente externa, como el sol o la bombilla de una habitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!